¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Ladita. Hoy vamos a preparar un rico platillo muy sencillo pero delicioso que se llama huitlacoches con quesillo. Para este rico y delicioso platillo vamos a utilizar los huitlacoches, aquí ya tengo como 350 gramos de huitlacoche, luego tengo cebollita rebanada, aparte tengo chile dulce también rebalado finamente y luego también tengo aquí el quesillo y jamón, un poquito de aceite, sal y orégano seco. Bueno amiguitos, lo primero que vamos a hacer es colocar aquí en este sarténcito el aceite. Suficiente aceite para que se cocine aquí todos nuestros ingredientes. Después de que ya calentó, que le voy a subir un poquito porque está un poquito bajito, le voy a subir para que aquí cocinemos primeramente la cebollita. Le vamos a mover un poquito hasta que cristalice. Cuando veamos que ya cristalizó nuestra cebollita, vamos a agregar el chile dulce. Bueno amiguitos, aquí va nuestro preparador. Ahora inmediatamente después de 3 minutitos que dejamos el chile que se cocinara, agregamos el huitlacoche. Ya lo tengo lavadito y desinfectado. Movemos esta preparación. Para que se integre. Bueno, ahora le vamos a tapar un poquito con su chapadera para que se cocine unos 3 minutitos. Bueno amiguitas, vamos a revisar cómo va nuestro preparado. En este punto ya le vamos a poner jamoncito. Lo seguimos revolviendo. Después de que le pusimos el jamón, le vamos a poner oreganito seco. Y lo vamos a torturar un poquito en nuestras manos para que esté más finito. Y se lo colocamos. De la misma manera le vamos a poner su saldicita. Está suficiente, como a ti te guste. Y le seguimos revolviendo. Lo vamos a tapar 3 minutitos para inmediatamente ponerle el quesillo. Bueno, vamos a checar que lo va. En este punto ya lo que necesita es que le coloquemos el quesillo. Así como es polvoleadito para que empiece a gratinar, pero en este punto ya lo tengo que apagar. Y lo vamos a tapar para que gratine. Lo tapamos y lo dejamos que gratine. Bueno amiguitas, así quedó nuestro huitlacoche con quesillo. Se dan cuenta, quedó bien gratinado y bien delicioso. Ahora vamos a tomar una porción para servirla. Bueno, ahora le voy a colocar acá unos ricos y deliciosos nopalitos. Para acompañar este plato. También le voy a poner un quesillo rebanado. Y también le voy a poner aguacate. Con un poquito de sal. Bueno amiguitas, así quedó nuestro platillo ya preparado, servido. Ahora lo vamos a probar. Este es el huitlacoche. Con quesillo y jamoncito. Mmm, que delicioso. Mmm, quedó muy bueno. Mmm. Te invito a que te suscribas a mi canal, que le des like, que actives la campanita. Y si te gustó este video, compártelo. Hazme un comentario. Te doy las gracias. Y que Diosito te acompañe en el camino. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!